Hola amigos de Vividigital, mi nombre es Jesús David Forero Gómez. Soy el tigre en el Manecer Man. Y hoy quiero contarles un poco de mis vivencias en el mundo digital. En mis tiempos libres como que me distraigo mucho, juego con el Xbox. Jugamos de pronto Wii, entonces me gusta el Wii porque es como familiar, es más lúdico. No he tenido muchos celulares en mi vida, este es el segundo. Tengo el plan de correo que se me facilita más porque me llegan planes de grabación, me llegan mensajes importantes, me llegan libretos. Yo digo que lo que más uso así que sea como más importante sería como el internet. Tengo Facebook, entonces tengo el Facebook que es público para todas las personas y tengo un Facebook que es privado para mis amigos. En mi Facebook yo pues empezaba a aceptar y a aceptar todas las solicitudes y todo, entonces la gente pues agradecía y envía mensajes muchas veces. Y una vez me llegó un mensaje como de un perfil de mujer, ¿no? Pero pues no tenían imagen ni nada de eso y pues eso es raro en un Facebook. Entonces pues claro, yo dije, no, eso es un Facebook falso. Ese mensaje cuando me llegó pues no, o sea, tengo confianza con toda mi familia, entonces nada, les conté, les conté a mis hermanos, pues tuve un apoyo de ellos, ¿no? Solo porque me dijeron, no, esto puede ser un perfil falso, puede ser una persona que tiene malas intenciones. Recuerden, por último, OE. Ya te estamos grabando. OE, amigos de Vive Digital. Y por último, no se olviden, respetemos los derechos de autor. Si van a usar un fragmento de un texto, no olviden dar el crédito al autor original. Y por último, nunca, nunca usemos un software pirata. OE. OE. ¿Qué? Pirata. OE. OE. OE.